Te Quiero Así Así, así como una cosa santa Que se lleva en el alma como un rayo de luz Te quiero así, así, así porque leí en tus ojos Que en el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti como en un juramento Que se dice de inocos en el nombre de Dios Te Quiero Así, Así, Así porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor ardiente como el fuego Te Quiero Así, Así, Así porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Te Quiero Así, Así, Así como una cosa santa Que se lleva en el alma como un rayo de luz Te Quiero Así, Así, Así porque leí en tus ojos Que en el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti como en un juramento Que se dice de inocos en el nombre de Dios Te Quiero Así, 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 Así porque el amor es ciego Cuando es amor, 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 amor ardiente como el fuego Te Quiero Así, Así, Así porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Ni un momento vivir Ni un momento vivir Ni un momento vivir Gracias.